¡Bienvenidos al sorteo Loto! Buenas noches y bienvenidos jugadores a nuestra noche millonaria del día de hoy, sábado 9 de noviembre del año 2024. Cuando el reloj marca en este momento las nueve en punto de la noche. Te saluda Madeline Escobar en esta linda noche. Me encuentro junto a Abigail Robelo. Buenas noches Madeline, muy buenas noches jugadores. Espero que estén listos para esta noche millonaria. Pero antes quiero presentarles a nuestro notario, quien da fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Tengan ese boleto en mano porque comenzamos la diversión pegando y ganando con Pega 3. Te deseo mucha suerte porque conoceremos esos tres números afortunados para esta noche. Atentos porque ese primer número es... 52, tu segundo número. ¡Mucha suerte! Porque este es el 79, tu tercer y decisivo número ganador. Atentos porque este es 25. Con mucho gusto reitero tus números ganadores para Pega 3. 52, 79 y 25. ¡Muchas felicidades! Espero que tengas esa guía Catracho en mano porque es momento de ganar a lo Catracho junto a premiados. Te deseo mucha suerte porque conoceremos ese primer título en tu primera posición. Y este es el 9, tu segundo dígito. 9, tu número afortunado es el 99 con su Catrachada Pulpe. En tu segunda posición, tu primer dígito. Atentos porque este es el 2, tu segundo dígito. 8, tu número afortunado es el 28 con su Catrachada Guara. Tus números afortunados para premiados en esta noche millonaria de sábado son... Posición 1, 99. Posición 2, 28. ¡Muchas felicidades! Espero que tengas ese boleto de Juga 3 en mano porque es momento de ganar mucho más. Atentos porque conoceremos esos tres dígitos que forman tu número ganador. Y ese primer dígito es... 6, tu segundo dígito. 2, tu tercer y decisivo dígito. Ganador para esta noche es... Atentos porque este es el 8. Tu número afortunado para Juga 3 es el 628. ¡Muchas felicidades! Regresamos al otro lado del C-Con Madeline. ¿Quién está lista para hacer de tus sueños una realidad? Como lo mencionas, estoy lista para hacer de realidad el sueño a nuestros jugadores. Antes debemos incorporar nuestras esferas al juego. Deseándoles muchísima suerte a nuestros jugadores. Y quiero comentarles, Juga 3, jugadores, ¿qué planes tienes para este fin de semana? Recondeaje con Diaria puedes ganar tres veces al día, todos los días. Y con tu premio, salir a pasear con tu familia y amigos. Yo soy Diaria porque gano. Y con mi premio, domingueo. Y es así como vamos a conocer ese afortunado número ganador. Y ese primer dígito ganador en Diaria en esta linda noche es suerte. Ese es el 7. Si eres jugador de la línea del 7, el segundo dígito afortunado ganador en Diaria es... El 4. Número ganador en Diaria es el 74 con su símbolo de sellos edificio. ¡Felicidades! Y si eres jugador para MultiX, es momento de conocer cómo vas a multiplicar tu dinero si eres un afortunado ganador en Diaria. Lo vas a saber en este momento porque es espera favorecida. En tu jugada de MultiX es... Suerte. 5X. Recorda, querido jugador, que tu premio se ha multiplicado por 5 en Diaria. Y si eres jugador para más uno, vamos a conocer el esperado número ganador en tu jugada de más uno. Y ese número afortunado es... Este es el 9 en los números ganadores en Diaria es el 74 con su símbolo de sueños edificio. Para MultiX, 5X y para más uno. 74 más 9. ¡Felicidades! Ahora sí. El momento que creo que todos se esperan de hoy sábado. Nuestro Loto Super Premio es saber quién se lleva esos 6 números ganadores de nuestro Loto Super Premio. Recordando que son 3 millones de lempiras con su jugada doble. Así que es momento de conocer quién lo gana. Vamos a conocer ese primer número millonario. Y este es... Atentos. El 10, segundo número ganador. Suerte porque este es... El 09, tercer número millonario. Recuerda que son ciertas 3 números. Sin importar el orden, tenés 3 jugadas gratis. Y este es... El 04, cuarto número ganador de nuestro Loto Super Premio esta noche de hoy sábado. El 16, quinto número ganador. Y más cerca de saber si tú te vuelves el nuevo millonario en Honduras. Y este es... El 17, sexto y último número ganador. Y este es... Atentos. Ese número es el 12. Los números ganadores de nuestro Loto Super Premio son... 10, 09, 04, 16, 17 y 12. Felicidades. Espero, jugadores, que te haya dado la suerte en nuestro sorteo de esta linda noche. Así es, Madeline y vos, jugador. Recuerda que te esperamos en nuestro primer sorteo del día de mañana en punto de las 11. Loto, te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo.